Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Martínez Sosa Asesores de Seguros Fábrica de Aberturas Petraca Semiremolques, acoplados y furgones Bonano Bonano.com.ar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Aquí estamos una vez más el equipo campeones Con mesa de campeones analizando la última competencia del año A nivel nacional que nos quedaba en este año 2023 La definición del campeonato del Top Race en Concepción del Uruguay Y tenemos un jugoso análisis vinculado con lo que fue el conflicto Y que sigue existiendo en estos días el conflicto entre la CDA del Automóvil Club Argentino Y la ACTC Profesor Juárez, ¿cómo estamos? Otro apellido ilustre campeón del automovilismo argentino Tenemos Pernia, Werner y ahora otra vez un Di Palma ¿Qué tal? Buenas noches Realmente, Josito, yo lo seguí mucho Te digo a lo largo de su trayectoria Es un piloto que tendría que vivir con más comodidad de lo que sabe hacer Le falta ser un poquito menos Di Palma en algunos aspectos Apuntaba para eso No, claro, lo que pasa es que el automovilismo hoy requiere de una cantidad de periféricos A los cuales Josito descapa Es un arragán Pero cuando el tema de autos son parecidos Cuando la conducción, cuando el talento conductivo Siempre, Josito, ha demostrado en cuánta categoría ha intervenido Fíjate lo bien que trabajó Incluso en el nuevo TC2000 en su momento en el equipo B de Renault Y ni qué hablar con el turismo de carretera Por eso, a mí, interiormente, por conocer a la familia Di Palma desde siempre Me dio una gran alegría Pablo transmitió durante todo el año a través de campeones Radio Continental El campeonato del Top Race Y bueno, con una definición con tres que realmente merecían ser campeones Pero Josito, bueno, nos pone muy contentos porque sabemos el esfuerzo que está haciendo ¿Cómo estás, Pablo? Sí, buenas noches Porque además, cuando uno veía la diferencia de puntos Con la que a su favor encaraba el último fin de semana del año Uno podía hasta pensar, bueno, era un planteo más conservador No, Josito salió, hizo la pole, ganó de punta a punta Fue siempre a fondo Y entonces, en definitiva, le terminaron sobrando los puntos Y ganó muy bien el certamen Andy, tercera generación de un apellido Que logra campeonatos argentinos Único caso dentro del automovilismo de nuestro país Sin duda, la personalidad de Rubén Luis, invalorable, símbolo histórico Símbolo del deporte motor, Di Palma Es sinónimo de autos de carrera Hasta para cualquier persona que en su vida se ha interesado Sabe que Di Palma es auto de carrera Y la continuidad entonces con la conquista de Josito En un circuito, que lo hablábamos en la semana previa con el protagonista Es altamente favorable en la estadística Concepción del Uruguay por victorias En turismo carretera Y en la misma top race donde se coronó ganando, nada menos Hecha la introducción con los integrantes del equipo campeones Vamos a saludar al flamante campeón argentino Allí en la cuna de campeones En Arrecifes ¿Cómo estás, Josito? Un abrazo grande, felicitaciones Bueno, Lonchi Saludar a todos los presentes Ahí con ustedes, que son varios Y bueno, obviamente contento de este campeonato logrado en el día de ayer Contento por todo el esfuerzo que se ha hecho durante todo el año El trabajo de todo el equipo octano Con Adrián Hams a la cabeza Y Cristian Martínez en todo lo que es la coordinación y la puesta a punto del auto Así que bueno, súper feliz por este logro Creo que cualquier piloto que desea hacerlo de manera profesional como lo hacemos Desea tenerlo prontamente o reiterada a veces Es mi primera vez Así que bueno, disfrutándolo mucho Tanto en el día de ayer con el equipo Con familiares, amigos, hijos Y después con toda la gente y la municipalidad de Arrecifes Que me hizo el lindo recibimiento Josito, recordábamos ayer cuando debutaste en La Pampa En el viejo autódromo del Auro Club Pampeano Ahí en una categoría del TC Top Race Se llamaba en aquellos momentos Creo que tenías 14 años, 15 años Y dijiste ayer, me saqué una gran mochila Finalmente logré un campeonato argentino Sí, sí La verdad que Pasan muy rápido El tiempo, los años Y bueno, con solo pensar En ese debut Con tan poca edad Con tan poca experiencia En un automovilismo bastante diferente al de hoy No hablo de más fácil o más difícil Sino de cómo se fue transformando el automovilismo A hoy en día En cuanto a profesionalismo La cantidad de categorías Y un montón de cuestiones Ahora ha pasado mucha agua por debajo del puente Muchos momentos lindos Momentos de aprendizaje Momentos en los cuales después me tocó ir a Corba A la Berta De los cuales estuve, bueno Corrí en TC Pista En todas las categorías a nivel nacional Y las cuales En todas hemos podido triunfar Así que Es una satisfacción personal Y bueno Faltaba Ese Ese campeonato Que siempre uno desea Y por H o por B Se fue escapando De diferentes situaciones En las categorías En las cuales corrí Y hoy se puede dar en el Top Race En la cual La categoría que me abrió la puerta Hace ya este segundo año consecutivo En el cual estamos junto con el equipo Octanos Y en la categoría Y me siento muy cómodo Un año difícil Con nuestros rivales Parecían por momentos Que estábamos bien Pero Como que Siempre estábamos ahí Muy parejos todos Por momentos No tuvimos el auto Las carreras que deseábamos tener Para Para estar más firmes Y bueno Durante el transcurso del año Fuimos mejorando algunas cuestiones Y el auto Terminó siendo muy contundente Te saludo al profesor Alberto Juárez Te felicito Joséito Realmente me pone muy Pero muy contento La obtención tuya De este elogromo De una vez te he dicho Que mereces Vivir De lo que también Hacés manejar El auto de carrera El Di Palma El Joséito Di Palma Campeón Es prácticamente el mismo Que el año pasado Me dio la impresión Que el equipo Octanos Fue ganando Experiencia Y fue mejorando A lo largo del año Bueno Gracias profe Muy contento Como bien decía recién No es No es Un momento más En mi carrera deportiva Sino que es súper especial Y sí Creo que Hemos crecido todos Creo que Más allá de que uno El año pasado Me sentía en mi mejor momento Este año me sentí Un poco mejor Y creo que siempre Se habla un poco De De lo Más allá de que El equipo Octanos Tiene Una antigüedad Importante Lo que es la categoría Creo que Nunca Había trabajado Nunca habíamos Trabajado en conjunto Quizá algunas cosas Con mi llegada El equipo Se pudieron Mejorar O potenciar Más que mejorar Y el año pasado Y el año pasado Nos faltó Un poco de regularidad Tuvimos algunos inconvenientes En el auto Que llegamos con chances De poder salir campeones En Buenos Aires Y no se dio Y este año Bueno Se reforzaron Algunos puntos En el equipo Ya el conocimiento De todo un trabajo De un año Se dio para arrancar Este año Y bueno Lograr la victoria En la primera carrera Y bueno Ya ahí fue De a poco Se fueron dando Las cosas Para ir encaminar De este título Y bueno Que para mí Para el equipo Bien Josito En instantes Volvemos contigo Vamos ahora A una pausa Y en instantes Continuamos aquí En mesa de campeones Con el campeón Del Top Race El campeón argentino Josito Di Palma Y también Con el análisis Del conflicto CDA Del Automóvil Club Argentino ACTC Colcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Descarga la nueva Pumapris Y aprovecha 10% de descuento Todos los miércoles En el combustible Que vos elijas Pumapris La única app Que te hace descuento Cargando super Y seguís sumando puntos Para canjear Por más descuentos Más cargas Más sumás Más ahorrás Pumapris Llegó Super Pickup El amortiguador Todo terreno Super Pickup Está preparado Para uso On Road Y Off Road Otorgándole confort Y maniobrabilidad Al vehículo En todo momento Su sistema Le confiere Al amortiguador La tecnología Necesaria Para rendir al máximo Y extender Su durabilidad Super Pickup Es una mejor opción Para tu Pickup SUV o utilitario